Un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia Un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia Plata Un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia Ustedes pueden aceptar mi negocio Voy a aceptar las consecuencias Plata Todos lados, o sea, ustedes lo pueden hacer una puta sola mierda Y en el departamento de Antioquia sin que yo me enseñe No pueden mover un dedo Un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia Y ven, un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia Plata Un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia Ustedes pueden aceptar mi negocio Voy a aceptar las consecuencias Plata O como Un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia Y ven, un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia Y ven, un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia Y ven, un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia Y ven, un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia Y ven, un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia Y ven, un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia Y ven, un día que yo voy a ser presidente de la República de Colombia